¿Por qué no despunta la natación en México? Bueno, estamos conociendo algunos puntos importantes por qué en México y en Jalisco no despuntan la natación. Mario, al ir a la pausa, hablaba y puso el dedo en la llaga. Dice que es el respeto a los estatutos, a los reglamentos, que la verdad, muchas veces se lo brinca. Y el arquitecto, Lorenzo, quería agregar algo en ese sentido. Sí, al término de los Juegos Panamericanos, realmente las instalaciones quedaran para el mejor proyecto. No estoy hablando de un proyecto o el que presente X o Y persona, sino para el mejor proyecto. Si la asociación presenta un proyecto y se considera que es el mejor, esto calificado tanto por los mismos entrenadores, por los mismos directivos y todo, creo que se debería de llevar a cabo. Como dice Mario, que se respete los estatutos, la instancia de la asociación. Yo creo que, y lo comentaban en la pausa, que es muy probable que en la instalación panamericana quede a cargo alguna persona allegada a algún directivo. Y bueno, si el proyecto es el adecuado, hay que apoyarlo. Pero si no es el adecuado, sí me gustaría a nivel personal y como asociación que se analizara realmente lo mejor para que la natación salga adelante, que es lo que estamos buscando, lo que estamos hablando en el programa, que despunte a otro nivel. Nuestro lema en el programa es la verdadera cara del deporte. Así es que a mí me da mucho gusto escuchar de parte del arquitecto esto. Pero es cierto, y hay una cosa que somos testigos todos los que estamos aquí. Cuando llegan los proyectos o cuando se escoge, no se escoge ni a la mejor persona y no se escoge al mejor proyecto. Y además hay un arma que utilizan y que se ha utilizado no nomás en la natación, sino en todos los demás deportes. Esto es, las asociaciones las tienen ahorcadas con presupuesto. Profesor Ismael, ¿cómo? Luis, ¿cómo se va? De alguna manera a solventar esto. Pero estás hablando de Sudamérica, no de México. Ah, no, 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 de aquí. Sí, 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 no vaya a ser. Ah, perdón, perdón, pero no comprende, no comprende. Yo creo que esa problemática también, como todas las demás, es muy interesante. Quiero decirte que nosotros no tenemos un peso de presupuesto. Nos valemos por nuestros propios recursos y medios. Las aportaciones que dan los nadadores es un recurso que entra a la asociación y que la asociación hoy en día se cuida cada peso con una honestidad que, la verdad, este, mi respeto es para Ismael y los directivos que están porque no agarran un peso. Y te digo porque yo todo checo, ¿eh? Digo, ¿ya me conoces? Sí. Ya me conoces. Ya te conozco. Pero es increíble que yo a veces le diga a Ismael, oye, Ismael, agarras el celular y hablas mucho, ni siquiera apagas el celular tuyo. No, pues no es necesario. Ah, está bien. Digo, habla bien. Pero fíjate bien, lo que te voy a decir una cosa. En algún tiempo yo tuve discusiones muy fuertes con el doctor. De hecho, alguna vez el anterior presidente de la federación, el señor Cariaga, que fue de lo peorcito que hemos tenido en la natación de México, Javier Cariaga, nos desconoció y nos quitaron la asociación. Eso es a lo que yo me refiero, Luis. O sea, hay mucha competencia, mucha presión. Pero déjame platicar, y tuve una reunión con el doctor, y me dijo, no, es que el presidente de la federación dice que usted está, 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 está. Bueno, y es que, Luis, es que tú quieres manejar la asociación. Sí, doctor, pero ahora la quieres manejar tú. ¿Por qué no la manejamos los dos? O es más, ¿por qué no la entramos todos? Tres meses y la asociación va a regresar, porque acá es donde estamos trabajando. Y el doctor se dio cuenta. Y hoy llevamos una relación de respeto con el doctor. Que la verdad, cambió el doctor con nosotros, ¿eh? No sabes. Del cielo a la tierra. Queremos esto. Órale. Te lo voy a poner de otra manera, Luis. En este sentido, si alguien sabe de producir nadadores, es Luis Mejía. Si alguien sabe de lo que se sufre, de lo que se tiene que trabajar y de lo que se tiene, es Luis Mejía. O sea, ¿cuántos años dedicado a la natación has llegado a destacar a grandes atletas universitarios? La universidad era potencia y era base a nivel nacional. No demerito el trabajo de la asociación, de las nuevas generaciones. Pero yo a lo que me refiero, ustedes hablaban del mejor proyecto. Y el mejor proyecto tiene que incluir, le duela a quien le duela, a los mejores, a los más capacitados. ¿O estoy en un error? No, no, no. Es correcto. O sea, no hay más. Ni tiene ciencia a eso. Pero sin embargo, Sergio, difiero del mejor proyecto. Aquí nomás hay un agua. Un proyecto. Necesitamos centrarle todos. Entre todos no hacemos uno. Yo puedo capacitar, yo puedo producir, yo puedo enseñar a entrenadores. Esa es mi labor. Él ha hecho una labor excelente. Ellos dos, él es el secretario de la asociación, una excelente labor directiva. Hay semanas que diario tiene que ir al CODE, dos horas a firmar, a llevar a los papeles. Es un trabajo, hijo, que cansa, man. A mí no me gusta. Por eso ya nunca fui presidente de asociación. Pero él lo hace con mucho gusto y va y sube y hoteles y tal, tal, tal. Los entrenadores buenos, Luis Chávez, Raúnel Najarro en el TEC, Leonardo Gámez, están entrenando bien. Entrale, intégrate. Unos en alto rendimiento, otros en producción, otros coordinando. A lo mejor yo soy bueno para los hoteles. Pero fue lo que dijo el arquitecto, dijo el arquitecto. Si hay un plan, nos sumamos. Todos. O sea, él no dijo, lo vamos. No, no, no. Dijo, si hay, existe uno bueno, nos sumamos. Así como él pide que él se suma, que los demás acepten sumarse al proyecto que ellos puedan tener en un momento determinado. Sí. ¿Qué tal si el doctor, él no dijo, lo va a ser doctor, así nomás doctor. ¿Cuál doctor? Este, André Garín, ¿qué tal si nombra a su primo hermano, lo trae de Mexicali, lo nombra porque le tiene mucha confianza y lo nombra como director general del acuático? Del acuático. ¿Qué te parecería? Pero es aquí o en otro país. No, en otro país. Sí, 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 aquí no se da. Aquí no se da. No, esas son las cosas que verdaderamente han impedido que la natación de México pueda despuntar y la natación de Jalisco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!